... ...de venir a los colegios, a los colegios a traerles frutales... ...típicos de Almería, autóctonos de Almería... ...que bueno, que en los que los críos pues como podéis ver... ...están disfrutando mucho, haciendo la plantación ellos mismos... ...que los almerienses recordemos y estemos pendientes... ...de este día que bueno, pues que es un día que nos recuerda... ...que la masa vegetal hay que cuidarla, hay que tenerla en cuenta... ...y si autóctona, mejor. La verdad es que Carlos el año pasado nos sorprendió a todos... ...con esa poesía tan bonita que salió de él... ...y que dedicó al árbol y este año queríamos hacerle... ...un homenaje a este almeriense, a Carlos del Colegio Goya... ...plasmando su poesía en el marcapáginas de este año... ...el día del árbol y de la poesía... ...y es una combinación preciosa que además Carlos... ...en su poesía la ha sabido plasmar muy bien. Los árboles, sus hojas son tan verdes como la hielo... ...y al verlas siempre están bien. El sol hace que sus hojas brillen mejor... ...pero a veces su color cambia según la sección. El tronco es marrón como el bar... ...y todas las personas podemos estar a su lado. En invierno las hojas pueden volar por los aires... ...pero eso no es culpa de nada. El tronco no me pasa nada porque contiene... ...una raíz de la tierra que los oxígeno. Los árboles son muy importantes... ...porque producen oxígeno para todo el habitante. Ya sabéis cómo son los árboles... ...a tierra de protección científica es más importante. Bueno, tú que nos has regalado una poesía tan bonita... ...merece que nosotros... ...pues hagamos un regalo a ti. Así que este regalo del ayuntamiento es para quitarlo. ¿En serio? Pues claro. Ese marca páginas además... ...pues pretende ser una pequeña guía... ...para todo aquel que quiera tener un poco más de conocimiento... ...y que no sepa cuánto bueno nos traen los árboles... ...cuánto bueno nos trae la masa vegetal... ...y en la ciudad tenemos que seguir reforzándola... ...teniéndola y sobre todo valorándola... ...que también es importante.